Música Querido José Ignacio, querido presidente de la Asociación para el Progreso de la Dirección en Castilla y León, socios y miembros de su Junta Directiva, empresarios y directivos, autoridades, señor alcalde, señor presidente de la Diputación, querido Tomás, presidente de FAE, presidente de la Cámara de Comercio, señoras y señores. Ante todo, quiero agradeceros la invitación para compartir con vosotros esta jornada organizada con la ayuda de Deloitte que abre una nueva etapa de la actividad de APD en Castilla y León. Bajo el título Reindustrializar para ganar en Castilla y León, la misma está siendo una buena oportunidad para analizar la situación de nuestro sector industrial, los factores necesarios para dinamizarlo y para que genere inversión y empleo y las iniciativas públicas para su apoyo. La industria viene teniendo un importante protagonismo en la agenda de la Junta a lo largo de esta difícil legislatura y ha estado muy presente en nuestra política económica general. Sabemos bien que el sector industrial es el punto de partida de una amplia cadena de valor que integra multitud de actividades como base del crecimiento, empleo y competitividad de las economías más avanzadas y de la que al fin depende el nivel de vida de los ciudadanos y también nuestra mayor convergencia externa y cohesión interna. Es evidente que nuestras políticas industriales participan de todas las dificultades, fortalezas y retos del actual momento de la economía española. Que tras la larga, profunda y grave crisis sufrida desde 2008 y en un contexto todavía de muchas y serias incertidumbres, va sin embargo confirmando unos datos objetivos y unas previsiones de recuperación y de mejora de la situación. Así, el PIB de nuestra comunidad autónoma avanzó en el segundo trimestre de 2014 a un ritmo del 1,3% interanual, ligeramente por encima del 1,2% de la media nacional. Y ello gracias sobre todo al impulso del sector industrial, que en los seis primeros meses del año ha liderado en España el crecimiento tanto de los índices de producción como de las exportaciones. En esa ganancia de competitividad y de productividad de nuestra industria está siendo fundamental el gran esfuerzo de concertación y de acuerdo que están llevando a cabo, que estáis llevando a cabo empresas y trabajadores, lo que es preciso hoy de nuevo agradecer. Esa evolución positiva se va trasladando también, bien que poco a poco, al mercado laboral. Que desde enero en Castilla y León ha visto descender mes a mes el paro registrado hasta contabilizar el pasado mes de agosto más de 31.000 parados menos y lo que es muy significativo desde enero también casi 33.500 afiliados más a la Seguridad Social. Una tendencia sin duda favorable que no debe servir para bajar la guardia, sobre todo si tenemos en cuenta las altas tasas de paro que sufrimos y el incremento del desempleo que tradicionalmente se produce en los meses de otoño por el fin de determinadas actividades agrícolas y de servicios. Creo que todos tenemos la razonada y razonable esperanza de que esta aún tímida recuperación se consolide durante el próximo año 2015. Pero no sería realista, y pienso que esta mañana aquí también habéis hecho un ejercicio de realismo, desconocer algunas preocupantes señales que en una economía cada vez más globalizada nos llegan, por ejemplo, de países de la zona euro que son destinos importantes de nuestras exportaciones, como es el caso de Italia, de Francia e incluso de Alemania. Señales también recientemente apreciadas por el Banco de España que ha detectado entre julio y septiembre comportamientos menos expansivos de la demanda privada, con una cierta desaceleración del consumo familiar y de la inversión empresarial y, por tanto, con una moderación de la creación de empleo. Pues bien, en este contexto y desde la experiencia dura, acumulada, pero rica en cualquier caso, de todos estos años, es evidente que una recuperación económica firme y sostenida solo puede venir impulsada por sectores de verdadera actividad productiva, dentro de los cuales la industria es generadora por sí directa de riqueza y también de gran parte de la actividad terciaria de los servicios. La industria, queridas amigas y amigos, es un sector que dota de mayor estabilidad a la economía al ser menos sensible a las perturbaciones del ciclo y que además, y esto es muy importante, genera un empleo de mayor calidad que el de otros sectores, con una mayor cualificación y una menor tasa de temporalidad. Y por ello, precisamente, las medidas en materia de racionalización y simplificación del sector público, los acuerdos del rico diálogo social de Castilla y León y las normas singulares que hemos promovido en este tiempo desde la Junta quieren demostrar el interés y el compromiso de nuestra comunidad por favorecer el tejido productivo y la implantación de nuevos proyectos industriales. De entre todas estas iniciativas, Gustavo, tú lo has citado y por su relación directa con el contenido de esta jornada, deseo detenerme en dos de ellas. Se trata del tercer acuerdo marco para la competitividad y la innovación industrial de Castilla y León suscrito en marzo pasado con nuestros agentes empresariales y sindicales y de la Ley de Industria de Castilla y León aprobada este mismo mes de septiembre por las Cortes de Castilla y León. He de decir que ambos instrumentos se han elaborado desde el consenso y la participación y que en su desarrollo queremos seguir contando con todos aquellos que tengan algo que aportar, sin restricciones, limitaciones o exclusiones. Todos los que, como APD, ofrezcan su conocimiento, su experiencia y su colaboración en el desarrollo económico y social de nuestra comunidad para hacerla más fuerte, dinámica y capaz de afrontar los retos de futuro, serán bienvenidos. La reciente Ley de Industria ha venido a suplir la carencia en nuestra comunidad de una norma de rango legal que, con visión global e integradora de los distintos aspectos implicados, estableciera un marco adecuado para la regulación y, sobre todo, para el impulso de la actividad industrial, eso sí, desde el máximo respeto a la libertad de empresa y a las reglas de competencia. La ley, entre otros aspectos, incluye el desarrollo de la calidad en los procesos y en los productos, impulsa el compromiso medioambiental y el fomento de la eficiencia y el ahorro energético, regula un registro industrial único de Castilla y León de carácter meramente informativo, establece un marco de seguridad industrial para prevenir adecuadamente tanto los riesgos laborales como los que resulten de la propia actividad y de las instalaciones y también incentiva la adopción voluntaria por nuestras empresas industriales de prácticas de responsabilidad social empresarial. Por su parte, el nuevo Acuerdo para la Competitividad e Innovación Industrial, suscrito en marzo, se marca precisamente como objetivo, en consonancia con el título de esta jornada, la reindustrialización de Castilla y León y el aumento del peso relativo de la industria manufacturera sobre el VAP total hasta alcanzar, tú lo has citado, Gustavo, el 20% del mismo en la línea de la Estrategia Europa 2020. Un VAP manufacturero que, quiero recordar, hoy alcanza ya el 16,1% en Castilla y León frente al 13,3% de España, lo que nos sitúa en una posición relativamente mejor para la consecución de dicha meta. Durante la vigencia del Acuerdo 2014-2020, trabajaremos, uno, para consolidar el tejido industrial existente a través del incremento del tamaño de nuestras empresas y de la mayor presencia y protagonismo de las medianas. Dos, para atraer y fijar nuevos proyectos, impulsando medidas proactivas para la captación de inversiones y reforzando la imagen exterior de Castilla y León como buen destino inversor. Y tres, también para recuperar las capacidades industriales perdidas durante la crisis, revitalizando industrias o sectores gravemente afectados por ella, pero que mantienen aún su viabilidad y que precisan nuevas inversiones. Con esos grandes objetivos, el Tercer Acuerdo Industrial aborda con especial detalle esos tres factores esenciales de competitividad, que son la financiación, la innovación y la internacionalización que habéis analizado aquí a lo largo de esta mañana. El primer factor de competitividad es la financiación imprescindible, a la que nuestras pymes deberían acceder en condiciones competitivas, de plazo e interés, pero que siguen las propias pymes señalando como uno de sus principales problemas. Unos problemas cuya solución tiene mucho que ver con la plena normalización del sector financiero español, que después de una compleja y muy dura reestructuración, en particular, bien lo sabemos, en Burgos y en Castilla y León de su sistema de cajas, ha dado lugar a un nuevo mapa con menos entidades, pero más saneadas y fuertes. Que hoy tienen ya la obligación perentoria de atender las necesidades financieras de las empresas, dirigiendo hacia ellas unos créditos, perdón, unos crecientes depósitos y también la mayor y ventajosa liquidez ofrecida por las instituciones financieras europeas. Con las principales entidades de ese nuevo mapa, ya estamos trabajando a través de convenios bilaterales, como los ya firmados con nuestras cajas rurales, con CaixaBank, con Banco de Santander y con Bankia. Y también, en conjunto de todas ellas, a través de un recién constituido Consejo Financiero, como foro para promover la colaboración y la actividad de las mismas. Una financiación que, como aquí se ha apuntado, simultáneamente debe avanzar hacia instrumentos alternativos que reduzcan la excesiva dependencia de la banca, que en España alcanza el 90% de la financiación empresarial, en contraste con el 30% tan solo de media en el mundo anglosajón, y que, por tanto, doten de un mayor equilibrio a sus diferentes fuentes. En esta búsqueda de financiación alternativa, cobra especial relevancia el capital riesgo, cuya figura se pretende reforzar. La puesta en marcha de ADE Capital Rural, por cuanto el desarrollo de la actividad en el medio rural se considera prioritario. Y también la promoción de otros instrumentos, como las plataformas de financiación informal, con el fin de facilitar su acceso a pymes y micropymes. Además, y en un escenario de práctica desaparición de las clásicas subvenciones o ayudas a fondo perdido, este apartado de financiación empresarial quedaría incompleto por mi parte si no hiciera referencia, en este momento, a nuestra sociedad de garantía recíproca, Iberabal, con 20.000 pymes asociadas, casi 11.000 operaciones activas, y un riesgo vivo de más de 525 millones de euros. Datos que certifican el acierto de una gestión profesional que ha logrado que Iberabal represente ya el 11% de todo el sector de las SGRs en España. Y quiero también destacar el papel jugado por el BEI en los últimos años a través de la intermediación de la Junta de Castilla y León, con el que hemos logrado apoyar financieramente para inversiones o circulante y en condiciones muy favorables, más de 130 proyectos empresariales y otras tres grandes operaciones de grupos industriales de singular importancia en la comunidad, hasta un importe total de casi 400 millones de euros en préstamos empresariales reembolsables. Quiero anunciaros que esta línea BEI se va a ver incrementada en otros 50 millones de euros para financiar también tanto inversión como circulante a través de una nueva y próxima convocatoria de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial que verá la luz de forma inminente. Junto a la financiación, el segundo factor de competitividad es el de la innovación, un proceso básico que debemos abordar ahora de un modo renovado a través de esa especialización inteligente y tecnológica que nos está exigiendo la Unión Europea. para definir claramente los sectores prioritarios en los que ya somos más fuertes, en los que tenemos más conocimiento y en los que más debemos insistir y para apostar por el trabajo en red y la colaboración público-privada. Los sectores como la agroalimentación y los recursos naturales, la automoción y la aeronáutica, las tecnologías para la salud y la atención social, el patrimonio y la lengua o la I más D, aparecen así claramente identificados en la llamada Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente RIS III de Castilla y León. Y deben ser las prioridades de la actividad innovadora y tecnológica de nuestras empresas, universidades, centros tecnológicos, administración y sector público autonómico que está previsto puedan movilizar hasta el año 2020 más de 9.000 millones de euros de recursos públicos y privados para estos fines. Y junto a la financiación y a la innovación, el tercer factor de competitividad al que el Tercer Acuerdo Marco presta una especial atención es el de la internacionalización, esencial para la supervivencia y fortaleza de las empresas industriales. Me remito a vuestra propia experiencia, pues las que en estos años de crisis apostaron antes por su apertura al exterior han navegado mejor en medio de todas las dificultades y están sabiendo salir más pronto y más fuertes de las mismas. Por eso en Castilla y León venimos realizando desde hace años un esfuerzo para potenciar la apertura al exterior de nuestras empresas, con el objetivo de incrementar el número de las que exportan, pero también el volumen de sus exportaciones y diversificar sus sectores y sus mercados de destino. El número de empresas de la comunidad que realizan actividades de comercio exterior supera las 5.200. De ellas, casi 1.500 han registrado exportaciones regulares y continuadas y en muchos casos crecientes en los últimos cuatro años. En un año de crisis, como 2013, nuestras exportaciones superaron los 12.500 millones de euros, cifra récord de nuestra historia económica. Y en los siete primeros meses de 2014, según los recientes datos del Ministerio de Economía, han seguido creciendo a un ritmo del 10,6% anual frente al 1,6% de media nacional, superando los 7.800 millones de euros encabezadas por los sectores del automóvil, de los bienes de equipo y de los productos químicos, lo que, por otra parte, pone de manifiesto también la debilidad en comercio exterior en algún sector estratégico y vital para nosotros, como es el de la agroalimentación. Pues bien, amigas y amigos, además de estos tres factores fundamentales, ese tercer acuerdo marco de competitividad contempla también otros para la mejora del entorno industrial a los que quiero referirme ahora brevemente. Entre ellos está, desde luego, la necesidad de contar con unos recursos humanos bien formados de acuerdo con las necesidades de la empresa y adaptados a las exigencias de los sectores y del mercado. Ahí se sitúa un reto, una asignatura, la más intensa conexión entre nuestra universidad y nuestra empresa. Pero, sobre todo, la mejora del sistema de formación profesional, a través de la participación práctica de las empresas, que, por ejemplo, propicia el programa Aula Empresa y, más aún, el modelo de formación profesional dual que estamos empezando a desarrollar en Castilla y León. Otro factor de competitividad industrial es la apuesta decidida por el sector energético, en relación al cual seguimos insistiendo al Gobierno de la Nación sobre la necesidad que España tiene de consolidar un modelo que, por una parte, combine y aproveche adecuadamente todos los recursos y todas las tecnologías disponibles, sean estos clásicos o sean más modernos, que con seguridad garanticen los suministros, favoreciendo, en todo caso, las fuentes autóctonas. Y en Castilla y León sabemos a qué nos estamos refiriendo. Y que, por otra parte, impulse especialmente la eficiencia energética y el abaratamiento de los costes, dando preferencia y dotando de estabilidad regulatoria a las instalaciones de generación vinculadas a las propias empresas industriales, sobre todo cuando apuestan por energías renovables, por bienergías y por procesos de cogeneración. También es fundamental para el desarrollo industrial y, de forma especial, para atraer y para fijar nuevos proyectos, la disponibilidad de suelo industrial bien localizado, que cuente con todos los servicios y sea accesible a un precio competitivo. Pues bien, Castilla y León la tiene, gracias al esfuerzo de todos sus agentes. Solo quiero recordar cómo, a lo largo de toda su historia y con especial intensidad en estos últimos años de crisis, la sociedad pública ADE Parques ha desarrollado más de 35 millones de metros cuadrados de suelo industrial y tecnológico, en buena parte hoy disponibles, distribuido entre las nueve provincias de la comunidad, en un total de 70 emplazamientos empresariales. En fin, un último factor innegable de competitividad, del que también se ha hablado aquí esta mañana, son las infraestructuras de comunicación y de transporte. Como tuvo ocasión de anticiparle en su compromiso la propia ministra de Fomento y van a confirmar los presupuestos generales del Estado, 2015, amigas y amigos, va a ser un año trascendental para buena parte de las prioridades pendientes en Castilla y León en esta materia. Seremos así la comunidad que reciba más inversiones para infraestructuras del denominado Grupo Fomento en el próximo año, en el entorno de los 1.500 millones de euros para inversiones, para nuevas licitaciones, con un crecimiento superior al 25% sobre el año 2014. Un gran esfuerzo que, por supuesto, no resuelve todos los problemas, proyectos y aspiraciones, pero que sí va a suponer un enorme avance en su esperada consecución. Entre otras actuaciones, y según las propias previsiones del Gobierno, en 2015 van a quedar por fin conectadas con la red de alta velocidad ferroviaria otras cinco capitales de provincia de Castilla y León, Zamora, Palencia, León, Burgos y Salamanca, que se unirán así a Segovia y Valladolid. Seguiremos trabajando por las conexiones ferroviarias para Ávila y para Soria. También 2015 será decisivo en la recuperación y modernización de la línea ferroviaria entre Aranda de Duero y Burgos para atender las necesidades de transporte de mercancías y de productos industriales. 2015 verá por fin la integración de Soria, la hermana pobre en las infraestructuras hasta este momento, en la red de autovías a través de su conexión con Almazán y Medinaceli, al tiempo que se reanudarán definitivamente las obras en los tramos de la autovía del Duero entre Soria y Aranda, cuya variante se pondrá en servicio y se desbloquearán otros tramos de la misma. Igualmente está prevista para 2015 la finalización del último tramo pendiente de la ruta de La Plata entre Zamora y Benavente. Y es que precisamente hoy está presentando el Gobierno con todo detalle los presupuestos generales del Estado para 2015. En su marco de previsión de crecimiento económico en España, en torno al 2% y de una mejoría en el empleo, con una tasa de paro que aquí, en Castilla y León, podría ya bajar del 20% el próximo año, nosotros también preparamos el futuro presupuesto de la comunidad. Para ello hemos aprobado ya, en las Cortes, el techo de gasto no financiero, que es aquel que fija la capacidad real de gasto que vamos a tener en el año 2015. Dentro de una nueva reducción de nuestro objetivo de déficit, hasta el 0,7% del PIB, y además de atender las obligaciones financieras que se derivan de nuestro endeudamiento, que por primera vez se van a beneficiar de la sustancial bajada de tipos de interés y de la prima de riesgo de España. Ese techo de gasto no financiero asciende a casi 8.800 millones de euros, lo que supone un incremento del 0,72% respecto de 2014. Un crecimiento moderado, pero que rompe la tendencia a la baja de los últimos ejercicios, y con el que haremos frente a nuestras grandes prioridades autonómicas. Así, en primer lugar, seguiremos trabajando para que todos los ciudadanos de Castilla y León disfruten de unos buenos servicios públicos, educación, sanidad y servicios sociales y de atención a la dependencia. Servicios en los que en estos años de grandes dificultades y reducción del gasto público hemos concentrado la mayor parte de nuestros recursos disponibles. Hemos mantenido con ello la atención especial a los ciudadanos de nuestro medio rural y hemos consolidado unos resultados de calidad que para orgullo de todos y gracias al singular esfuerzo de los profesionales públicos que los sirven, nos otorgan informes y encuestas reconocidos como son el informe PISA en materia educativa, los de los usuarios en la sanidad pública y los de los profesionales de los servicios sociales y dependencia que nos sitúan a la cabeza de las comunidades de España. Y esto es preciso que lo tengamos también en cuenta. Asimismo, en segundo lugar, seguiremos trabajando en la modernización y ordenación de nuestro complejo mapa municipal, al que vamos a dotar de una mejor y más racional financiación para que preste sus servicios a los vecinos de las ciudades y de los pueblos. Y ello sin olvidar otros aspectos institucionales como los que resultan de la exigencia ciudadana de contar con gobiernos y administraciones más abiertos, transparentes y participativos. Y, por supuesto, en tercer lugar, seguiremos trabajando para favorecer la generación de mayor actividad económica, el desarrollo de los proyectos de empresas y emprendedores y la creación de nuevos puestos de trabajo a través de todo ello. A tal fin, se dirigen nuestras políticas de competitividad, a las que ya he hecho referencia, así como a las políticas activas de empleo, que no solo mantendrán el próximo año sus recursos extraordinarios, sino que también se beneficiarán de la puesta en marcha de nuevas líneas de apoyo específico al empleo de los jóvenes, la llamada garantía juvenil. Sin que olvidemos tampoco insistir en las necesarias medidas de simplificación administrativa tendentes a facilitar la implantación de esos nuevos proyectos empresariales que estos años hemos acompañado también con otras que nos han permitido reducir hasta el 50% nuestro ya de por sí pequeño sector público autonómico. En esta prioridad de generar actividad económica y creación de puestos de trabajo, la Junta de Castilla y León viene realizando un importante esfuerzo en materia de fiscalidad al que me quiero referir para terminar. Porque unas menores cargas fiscales somos todos conscientes sobre las familias y sobre las empresas de la comunidad amplían, sin duda, sus posibilidades de consumo o inversión y con ello mejoran la demanda interna. Una variable esta decisiva para el crecimiento y para volver definitivamente al círculo virtuoso de crecimiento económico, creación de empleo, mayores rentas de familias y empresas y, por tanto, perdonadme, mayores ingresos también para la hacienda pública. Unas razones que explican por qué la Junta siempre ha sido partidaria de mantener una política tributaria contenida, incluso en estos últimos y complejos años. Baste recordar así que la nuestra fue la última comunidad en crear tributos propios y no fue fácil y no fue pacífico. Lo hicimos en el año 2012 por estrictas necesidades de recursos o una comunidad que no ha utilizado nunca y esto también hay que recordarlo hoy, su capacidad normativa para incrementar la tarifa autonómica del IRPF que nos afecta a todos los asalariados ni para establecer gravámenes complementarios al mismo. Un rigor que todos sabemos y estamos en Burgos es todavía más necesario cuando, como bien conocemos, nuestro territorio es vecino de otros que son hermanos pero que nos hacen la competencia y que tienen o un enorme dinamismo social y económico y, por tanto, una gran capacidad de atraer actividad económica o que disfrutan también, hay que decirlo, de unas notables serie de ventajas fiscales. Pues bien, desde la Junta creemos que el escenario presupuestario en el que nos hemos situado debe permitir desde la austeridad y también desde el pleno respeto con el proceso de consolidación fiscal la adopción ahora de algunas medidas fiscales en línea con la reforma ya anunciada por el Gobierno de la Nación para los impuestos de la renta y de sociedades que ayuden a avanzar en el crecimiento económico y la creación de empleo neto afianzando con ello nuestra recuperación. Y por ello es nuestra intención para el próximo año respecto a las medidas fiscales de apoyo a la actividad empresarial y fomento del empleo continuar aplicando las mismas bonificaciones en el impuesto sobre la renta de las personas físicas a través de la deducción para el fomento de la IMAX de Masí y del emprendimiento empresarial generador de empleo. Mantener las actuales ventajas del impuesto de sucesiones y donaciones que permiten la reducción del 99% prácticamente extinción de la base imponible en las adquisiciones entre familiares hasta tercer grado de explotaciones agrarias empresas familiares negocios o participaciones en empresas situadas en la comunidad. Asimismo para facilitar la adquisición de inmuebles que vayan a constituir la sede social o el centro de trabajo de empresas o negocios profesionales conservar la reducción en dos terceras partes del tipo general del impuesto sobre actos jurídicos documentados 0,5% frente al 1,5% general y para 2015 mejorar el tipo ya reducido del impuesto sobre transmisiones patrimoniales para dejarlo en el 4% que supone una reducción del 50% sobre el tipo general del 8% de este impuesto. Y junto a estas medidas específicas sin duda de interés empresarial estamos también trabajando en otras más generales que al afectar al conjunto de los ciudadanos sin duda pueden incidir de forma muy significativa sobre la economía sobre los recursos disponibles por familias y ciudadanos. Así y aprovechando las posibilidades que ofrece el actual escenario por la sensible mejora de los ingresos públicos y de la financiación de los mercados para la hacienda pública la Junta va a introducir en el proyecto de presupuestos para el año que viene una reforma en el impuesto sobre la renta de las personas físicas para el ejercicio fiscal 2015. Vamos a rebajar nuestro actual tramo autonómico para que todos los contribuyentes castellanos y leoneses paguen menos por este impuesto que además de ganar en progresividad va a permitir que unos 100.000 de ellos dejen de tener la obligación de presentar su declaración y para ello vamos a adoptar tres decisiones. Una la rebaja del primer tramo de la actual tarifa autonómica hasta un tipo del 10% creando para ello un nuevo tramo para las rentas más bajas lo que a su vez va a beneficiar en la escala a todos los contribuyentes con rentas superiores. Dos el incremento de los mínimos personales y familiares y tres el mantenimiento del actual cuadro de deducciones en este impuesto en apoyo a la familia que según el último informe del registro de economistas asesores fiscales nos convierte en la comunidad que ofrece un cuadro de ventajas fiscales más beneficioso para las familias. Ese mismo escenario más favorable va a permitir finalmente la primera revisión de otro tributo muy reciente en el panorama fiscal de Castilla y León y que se incorporó en 2012 con carácter coyuntural para superar en aquel momento las gravísimas dificultades y tensiones de la financiación pública. Me refiero a la tarifa autonómica del impuesto sobre hidrocarburos que en 2015 se va a reducir a 1,6 céntimos por litro es decir una rebaja de dos tercios de la tarifa actual manteniendo en todo caso la devolución íntegra al transporte profesional. Son medidas posibles son medidas convenientes con las que seguiremos garantizando los recursos imprescindibles para prestar con la calidad de vida los grandes servicios públicos de responsabilidad autonómica que son nuestra principal obligación reforzando además la progresividad de nuestro sistema fiscal y favoreciendo la recuperación económica generadora del empleo que necesitamos. Finalizo y finalizo agradeciendo de nuevo a APD su invitación a esta jornada y con ella con Ignacio la oportunidad que me ha dado de compartir con todos vosotros la apuesta por una industria activa y pujante innovadora y abierta al exterior como clave de un nuevo tiempo de crecimiento económico y de creación de empleo mucho más sólido mucho más estable y mucho más humano por el mejor futuro de todos. Muchas gracias. 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 Gracias.